Se dan cuenta que no somos poquitos, somos muchos, somos altos y no van a tener que respetar. Defendiendo lo que es de Colombia. La corrupción nos tiene vuelto mierda. Es porque queremos a los chinos fuera del comercio. Llegaron procedentes de los departamentos de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Rizaralda, Norte de Santander, Tolima, Cundinamarca y por supuesto toda la capital del país. La razón, una sola. Porque nos están quitando nuestras posibilidades de seguir adelante. Nosotros tenemos muchas familias a cargo con nuestro trabajo. Entonces por eso queremos que los chinos salgan del mercado. Mire cómo estamos. Estamos suplicando por el derecho al trabajo. Al trabajo digno, estable y bien remunerado. Que viva la mano de obra nacional. Que viva el talento colombiano. El objetivo principal de esta marcha es mostrarle al gobierno nacional las dificultades por las cuales está atravesando el sector de las confecciones. Una convocatoria impresionante. Más de 10 mil comerciantes de todos los sectores y de todas las regiones del país se unieron a una sola voz para rescatar la industria nacional. Crear conciencia en el gobierno de Chile. No estamos de acuerdo con la posición de la ministra en estancarse en el 15% en el sistema de aranceles a las prendas de vestir que tienen desde otros países. El solo sector de San Victorino, el madrugón, se vende mercancía el miércoles, se vende mercancía el sábado y hay unas familias en casa produciendo esa mercancía las cuales pasan desapercibidas para Fenalco, las cuales no son visibles para el Estado. Nosotros en el Gran San se han perdido alrededor de 1.500 empleos. De no obtener respuestas y soluciones concretas a la crisis del sector, los comerciantes seguirán protestando de esta manera.